Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo competitivo que lo ha hecho bastante bien en torneos online últimamente. Y bueno, existen diferentes versiones de él, pero de las que he visto, esta es la que más me gusta. Estábamos el otro día jugando en directo, en Twitch. Ya sabéis que todas las noches, de domingo a jueves, estoy jugando en directo en Twitch. Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, twitch.tv barra MagiBlogTK. Pues estaba jugando mazos de Sacrifice, de Lurrus, Orthop, Rakdos y me iba fatal con ellos, realmente rankeando. Estaba en Platino 2, ahí estancado, ni subía ni bajaba, pero mal, ¿no? Con malas sensaciones con los mazos de Sacrifice porque me enfrentaba a muchos mazos de Jeskai, Keruga, Jeskai, Luka, mazos de control con Jorion, cosas de ese estilo, ¿no? Y no era capaz de ganarles, ¿no? Y yo le dije al Chal, venga Chal, échame una mano porque es que no puedo ganar. Probé mazos de mutar, también me fue fatal con los mazos de mutar, porque lógicamente los mazos de mutar contra mazos de control no pueden hacer nada. Y alguien dijo, oye, me hizo muy bien una gruel de fuegos de la invención en este pasado fin de semana, en torneos digitales, en torneos online, etcétera, etcétera. Y dije yo, ah, pues mira, me gustan mucho gruel de fuegos de la invención, gruel fires, y de hecho estuve jugando bastante gruel fires hace cosa de un mes o dos meses. Jugué bastante gruel fires antes de la salida de Ikoria. Me la pasaron y dije, espera, esta versión con Ikoria es totalmente distinta a la versión que yo jugaba previamente. Bueno, hay algunas cosas en común, ¿no? Pero esta cambia totalmente gracias a Cajira. La Cajera, ¿vale? Es el nombre que recibe ahora la Cajera. Cuesta custodia de huérfanos. La Cajera custodia huérfanos. Cambia totalmente el mazo. Y dices, qué tontería, ¿por qué lleva este bicho? Pues primero lleva porque no estorba, porque todas las criaturas del mazo son bestias o son dinosaurios o cosas así, ¿vale? Entonces no te va a afectar negativamente a la construcción del mazo. Eso es lo primero. O son elementales también. Elementales, bestias, dinosaurios. Y hace que siempre, siempre tengas tercer turno. Siempre, siempre. Llega el tercer turno, plas, juegas Cajera. Bueno, pues el caso es que lo vi y dije, va, este mazo no sé yo. Lo estuvimos probando y me puse a jugar. Gané la primera, gané la segunda, gané la tercera partida, gané la cuarta partida. Y así, diez partidas seguidas. Y del estanque que teníamos de Platino 2, subimos directamente a diamante del tirón, con diez victorias seguidas. Y dije, guau, este mazo es divertidísimo. Además, divertidísimo. Una pasada increíble. Funcionaba súper bien. Y bueno, os lo traigo aquí al canal a ver si os muestro un poquito el funcionamiento y tal. Y yo al principio dije, no, pero yo le cambiaría esta carta, le cambiaría esta otra. Yo al principio, antes de jugarlo. Y al final del vídeo, al final del directo, dije, no le cambiaría nada. Es absolutamente perfecto. Bueno, la clave del mazo, y esta es la realidad, ¿eh? La clave del mazo es esta carta. Herbívoro, arbóreo. Si sales de primer turno con herbívoro, arbóreo, el mazo lleva 27 tierras, ¿vale? Entonces vas a poder jugar, vas a ir un turno por delante del rival, ¿vale? Vas a dar una tierra adicional. Desde el primer turno ya tienes la segunda tierra. Entonces esto te permite jugar una cajera de segundo turno y atacar con el herbívoro arbóreo de uno, ¿vale? Porque es bestia el herbívoro arbóreo. Así que gana más uno, más uno y vigilancia. O sea, ya es un bicho que contra otros mazos agresivos ya pega y bloquea, pega y bloquea. Dices, qué tontería. No, no, ojo. No es una tontería contra una monorred o un mazo agresivo en general que este bicho te haga 3-4 bloqueos. Y además que esté atacando y haga 3-4 daños, ¿no? Porque un 1-4 de esos mazos generalmente lo tienen muy complicado contra ellos. Les cuesta mucho matarlo con chispas o les cuesta bloquearlo porque sus cripturas suelen aguantar uno, muchas de ellas. Y luego, como aguanta tanto, con la cajera aguanta 4. En los bloqueos tampoco lo van a matar. Entonces este bicho es la clave de este mazo realmente, os lo aseguro. O sea, si no tienes el herbívoro arbóreo de mano, merece la pena... Si no tienes una buena mano, buena mano. Si no sales tú, te merece la pena buscar el herbívoro arbóreo de hacer múligan e intentar encontrarlo. Para hacer segundo turno, cajera. Tercer turno, fuegos de la invención o bestia buscada. Vale, ya con fuegos de la invención en mesa ya, fiesta de la espuma. Pero una bestia buscada, igual la bestia buscada, pues es una de las mejores criaturas de estándar. Por no decir la mejor criatura de estándar. Es una criatura que contra agro es muy buena. Es muy difícil que la bloqueen. Bloquea muy bien. Incluso puede matar a criaturas más grandes que ella sin problemas. Tiene vigilancia y prisa. O sea, ataca, pega, bloquea de todo. Mata planeswalkers. O sea, es una locura, ¿no? Eso es Teferis. Cómo se los come con patatas. Desayuna Teferis la bestia buscada. O fuegos de la invención o bestia buscada. O las dos cosas. O sea, tercer turno, fuegos más bestia buscada. Brutal, ¿no? También lleva a hacer a tops cambiante. Que en un entorno tan lleno de mazos con azul, se hace una pesadilla para muchos mazos. Y ojo, que por cuatro pega cinco con prisa, arrollar y alcance. O sea, este bicho tiene de todo, ¿no? Que además está guay llevar fuegos de la invención porque estos fuegos de la invención te permiten poder activar habilidades del Ceratops con el mana que te sobra. O sea, es decir, con fuegos de la invención ya en mesa vas a jugar un Ceratops gratis. Te sobran todas las tierras. Entonces, ¿para qué las usas las tierras? Las usas para usar las habilidades del Ceratops cambiante. Me he saltado un pack de criaturas que son los tres brontodones aplastadores y el destruye gemas, ¿vale? Que son dinosaurios y bestia, ¿vale? ¿Para qué lleva este tipo de criaturas? Las lleva, pues obviamente, porque son buenas criaturas de tercer turno. Esta es de tercer turno, ¿de acuerdo? Si la juegas mutando sobre otra. Y pueden destruir los fuegos de la invención del rival. Hay muchísimos encantamientos ahora mismo en el estándar, muchísimos. Pues yo qué sé, desde Luz de Destierro o Fuegos de la Invención hasta Elspez Vence a la Muerte o, yo qué sé, Augurio del Sol, Augurio del Mar. Yo qué sé, hay mil artefactos y encantamientos actualmente en el estándar. Entonces, los brontodones y los destruye gemas son brutales. Diréis, ¿y destruye gemas? ¿Por 3-1-4-4-4 alcance, arrolla? ¿Por qué no lleva más? No lleva más, yo creo, porque a veces te encuentras en la situación de que no puedes mutar. Esta es la única parte del mazo de qué manera es que yo todavía no lo tengo muy clara. Yo quizás llevaría 2 o 3 destruye gemas y quizás 1 o ningún brontodon aplastador. El problema es eso, que siempre tienes una cajera para mutar sobre ella. Entonces, no sé, esta es la única parte del mazo que aún dudo. Y si el mazo necesitaría algún coste 2 adicional, porque por cierto, no lo he comentado, pero de coste 2 también lleva fuego, dragón, abrasador, remueva al perfecto. Porque es instantáneo, es rápido, hace daño a Plainswalkers, Exilia, además. Y además Exilia Anax, que es otra gran amenaza del formato. Entonces, la carta, la verdad es que yo dije, esta carta no sé yo, y luego sí, luego es perfecta para este mazo. Entonces, lo que digo, hay algunas cosas que aún no tengo 100% decididas, porque yo quería hacer lo siguiente. Quería decir, venga, voy a filtrar, voy a filtrar por criaturas. ¿Dónde están? Criaturas de coste 2, que sean de esta combinación de colores, que sean rojas-verdes. Le doy a aceptar y buscar una criatura, tampoco hay muchas opciones, una criatura de coste 2 que pueda encajar en este mazo. Y sería cuestión de mirar para rellenar un poquito más el coste 2. Por si no tienes Herbibro Arboreo de primero, que tengas una jugada de segundo turno y que tengas luego un Destruye Gemas que pueda mutar sobre esa criatura que has jugado. No sé, quizás un Tempestoide, quizás... No, azul no llevamos, esto no cuenta. Perdón. Quizás un Raptor Merodeador no iría mal en este mazo. Te matas a alguno de tus bichos, te matas la propia cajera con el Raptor. Entonces el Raptor, pues quizás no. Es que tampoco hay muchas opciones, la verdad. Quizás fue el 1 de Chandra, esto es elemental. Pero solamente llevas ese elemental, ¿veis? Tampoco hay ninguna gran opción roja-verde que digas, ¡Ah! Va perfecto, va por dar la fuga. Sí, pero no. O sea, o... Mira, incluso podéis llevar Elabora Demonis, que cuesta doble verde. ¿Veis? Pero falta una criatura de coste 2 que digas, ¡Ah! Encaja perfecta en este mazo. No la hay, no la hay. Bueno, volviendo al mazo, que me desvío. Luego ya en el quinto turno, aquí entran ya las bestias, o sea, los animales. Tenemos 4 Caballero de la Llama, ya sabéis lo que hace este bicho. Este bicho, si tienes fuegos de la invención y haces quinto turno Caballero de la Llama, y por ejemplo, bestia buscada, lo que sé, les das más 1, más 0 y prisa a las 2 y brumba, y pegas un borrazo gordísimo, ¿no? Y si haces Caballero de la Llama más en vestidor de bosque cuarzo, pues bestial. De hecho, con este en vestidor de bosque cuarzo he llegado a poner hasta un 12-12 en mesa o cosas así, o incluso 2 tokens gigantescos, porque una vez que hice en vestidor, ¿cómo fue? Hice en vestidor más filo asco al siguiente turno. Claro, pegaba muchísimo, arrollando, y como daña dos veces, pone token dos veces, y pusimos dos tokens enormes, ¿no? Gracias a la habilidad de arrollar, que por cierto, que también te la da filo asco a la posibilidad de arrollar. Pues el en vestidor de bosque cuarzo, cuando lo vi, dije, pero esta criatura es un poco mal y tal, y no, luego resulta que en este mazo, pues va guay, si tienes en cuenta que tienes fuegos de la invención y Caballero de la Llama, o también filo asco, ¿no? Por último, pues Vivian, defensora de los monstruos. Igual pensé, ah, esta carta no es buena para este mazo. Seguro que hay otras opciones mejores para ventaja de cartas, y no, también es perfecta. Con fuegos de la invención, haces quinto turno Vivian. Si aún no tienes la criatura grande en mesa, bueno, pues haces Vivian, y a lo mejor justo en el top hay una criatura grande, y la puedes jugar directamente desde el top del mazo. Y si no, te dices, no pasa nada, no pasa nada. Hago el más uno y pongo un 3-3, un 3-3 que puede tener vigilancia, alcance a barriar, que ya sé que no es ninguna maravilla, pero en un mismo turno, ya poner un Plainswalker en mesa y un 3-3, vale, perfecto, ya el siguiente turno cuando enderece y vuelva a usar la Vivian, quizás ya sí que triunfemos, ¿no? Y el menos 2, ojo, si tienes criatura en mano, ahora juegas menos 2, o sea, de todo, ¿no? Bueno, el mazo ese es rojo-verde, es una grul, ¿de acuerdo? Tenéis aquí a la derecha las tierras, lleva, me gusta mucho esta carta, 3 en clave de vinculadores, de los vinculadores, funciona muy bien en este mazo, como muchas veces tiene los fuegos de la invención en mesa, vas a robar cartas extra gastando el mana que no usaría de otra manera. Lleva los 4 templos, los 4 terrenos aplastadores y además 3 triomas, diréis, ¿para qué lleva? ¿Para qué lleva triomas? ¿Para qué lleva ese azul? No quiere el azul, realmente el color azul le da absolutamente igual a este mazo. Lleva los triomas, pues porque son rojo-verde, ¿vale? Son igual que un templo, o sea, entran girados, no tienen a adivinar, pero tienes la posibilidad de ciclarlos. Como te sobran tierras, este mazo cuando llega a la quinta tierra, a partir de ahí le sobran las tierras. Bueno, si acaso, si quieres decir 6 tierras para poder jugar filo vasco. Pero el caso es que como lleva 27 tierras, le sobran las tierras. ¿Qué haces? Pues ciclas el trioma pagando 3, robas otra carta distinta. Con fuegos de la invención te sobra el mana, entonces es perfecto. Bueno, como siempre, os voy a dejar debajo de este vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena, lo podáis probar, jugar, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer ahora es jugarnos un par de partidillas, vamos a probarlo a ver qué tal va. Y ya digo, gané 10 partidas seguidas en Ranked, para subir de Platino 2 hasta Diamante, en directo, sin mucho esfuerzo y con jugadas muy brutas. Ya os podéis imaginar, pues eso, Caballero de la Llama, más Bestias Buscadas, o Caballero de la Llama más Vivien, yo qué sé, así todo el rato, ¿no? Y muchas veces forzando Mulligans en busca de ese Herbívoro Arbóreo, porque es brutal. Y cómo funciona la cajera en este mazo, cómo funciona la cajera. Vamos a ver, ¿veis? Esta mano, pues ya es buena. Ya es buena porque tienes Herbívoro de primero, Brontodón de segundo, y Caballero de la Llama de cuarto, con tres montañas en mano. ¿Vamos a quedarnosla? Aunque no vamos a hacer Brontodón, vamos a hacer cajera. Es que es lo bueno del mazo, que siempre, siempre tienes cajera en el coste 3, siempre. En el coste 3. Entonces, es como decir, ah, mira, es que mano más mala, no tiene curva, siempre curvas gracias a la cajera. Obviamente haremos... Hombre, a ver, podríamos hacer Brontodón de segundo, depende de lo que juegue él. Podemos hacer Brontodón de segundo o cajera. Quizás sea más indirigente hacer Brontodón. Vamos a hacer Brontodón, venga, va. Y hacemos cajera el siguiente turno. Dado que no tenemos cuarto turno ahora mismo. Estaría guay, estaría muy guay, robarnos los fuegos de la invención justo a continuación, porque sería como, venga, va. O sea, si ahora robasemos fuegos más tierra, o tierra más fuegos, fijaos lo que vendría en el quinto turno. Bueno, miento, cuarto turno vendrían dos caballeros de la llama, dos caballeros de la llama, más todo lo que teníamos ya en mesa. Vale, el oponente está jugando una Icet de dequeo. Voy a jugar la montaña para tener ya triple rojo en mesa. Jugamos la cajera y atacamos. Vale, es un mazo de autodequeo. Ah, con Fénix. O sea, posiblemente lleve Riel y lleve Fénix. Vale, puede que sea un mazo más peligroso de lo que estábamos pensando. No es un mazo de autodequeo, sino que es un mazo de Fénix. Icet Fénix con seguramente Riel ha jugado tierra girada, así que no puede jugar Riel este turno, que cuesta tres. Y eso seguro que le frena bastante. Y ojo, el blocador 0-4 este le va a salvar unas poquitas vidas. ¡Qué mal! Si hubiésemos hecho al revés, si hubiésemos robado... Eso es justo lo que os decía. Tierra, fuegos. No, tendría que haber sido primero los fuegos y luego la tierra. ¡Qué lástima! ¿Por qué poquito, eh? Bueno, pues el siguiente turno es Game Over, claro. ¡Qué pena! No tener un mana más para hinchar este... A lo mejor con C del rival después de ver esto. No, no, no vamos a descartar de nada. También muchas de las partidas han sido caballo de la llama. Me descarto tres o cuatro tierras y robo tres o cuatro monstruos más. Aquí ya bloquea al que pega de cuatro. Y... ¡Ey! Choca la cajera. Ese choca la cajera duele, pero el siguiente turno está muerto igualmente. Aquí veis lo que os decía, la guarda de espalda... La guarda secreto de este tono, perdón. Iba a salvar muchas vidas en esta partida. Bueno, no pasa nada. Si no tiene un counter a este caballero de la llama... Bueno, y aunque lo tenga realmente... Porque fijaos, el siguiente turno es la que se ve bien encima. Bueno, él aún no lo sabe, pero... Puede tener counters, eh. Puede tener algún tipo de counter. No me sorprendería. Lo que pasa es que él quiere girarse. Tiende a girarse ese mazo. ¿Veis? Tiende a girarse... ¡Ojo! ¡Ojo! Brecha del inframundo y segundo fénix que va al cementerio. Primer hechizo. Ah, se ha quedado atascado en tres tierras. Pues nada, entonces game over. Ahora ya sí. Vale, bien. Vamos a ver si no concede. Y podemos hacer también la filovascua. Ah, concedió. Este turno le matábamos. Bloqueaba uno de los más grandes. Pegaríamos 8 y 5, 13. Sí, sí, le matábamos. Le matábamos. Hiciésemos lo que hiciésemos. Pero es que además también teníamos filovascua y íbamos a pegar muchísimo más fuerte. Bueno, a ver, el primer rival no ha puesto mucha resistencia. Estaba jugando un mazo off meta. Un mazo que no lo podemos considerar competitivo ni mucho menos. Una Icet Fénix. En la actual estándar con brecha del inframundo. A lo mejor no llevaba ni siquiera Riel. Podría ser que no llevase ni siquiera Riel. Yo he dicho Riel porque era lo más obvio. De todas maneras yo lo he probado el mazo y he visto otras personas probándolo. Y no acaba de funcionar el mazo de Icet Fénix. Es una lástima. ¿Os acordáis hace un año? Un año y medio. Un año. Un año. Cuando los mazos Icet Fénix eran de lo mejor de estándar. Y estaban por todas partes y dominaban totalmente. Y ganaron incluso. ¿Llegaron a ganar un Mythic Champions si los Icet Fénix? Yo creo que sí. Vale, esta mano. Es una pena que no tengamos verde enderezado para el primer turno. Aún así la mano sigue siendo buena. Sigue siendo bastante buena, de hecho. Vale, el oponente juega una Keruga Fires. Keruga de Fuegos de la Invención probablemente. Que es uno de los mejores mazos del formato. El mazo del oponente ahora sí que es un tier 1. Creo que me voy a quitar la filoascua. Porque no sé cuántas criaturas vamos a tener en mesa. Por cierto, nos falta robar la cuarta tierra. Pero en cuanto robemos esa cuarta tierra... La cosa estará hecha. Ojo, si no robamos la cuarta tierra, si nos quedamos atascados en tres tierras, vamos a tener muchos problemas. En cambio, si robamos cuarta tierra, el subremóbal suele ser Clarín Ensordecedor. Que no mata a la bestia. Uy, si es que encima tenemos suerte y todo. Fuegos de la Invención más bestia buscada. Y siguiente turno, supongo que Cajera más Brontodon Aplastador o algo así. No, que tampoco muere ante Clarín Ensordecedor. La pregunta es, puede que lleve rasgar el cielo y nos mate todas las criaturas. Además, los Brontodones... Los Brontodones matan también su Fuego de la Invención, si lo tiene. Así que vamos a jugar seguramente el Brontodon para romper los Fuegos de la Invención. Nos sube los Fuegos. Es un poco extraña esa jugada. Vamos a hacer Cajera. Le matamos el Teferi, le hacemos 6 de daño. Puede tener rasgar el cielo. No es lo habitual, suelen ir más bien a Clarín. A ver, verde, negro. Fuegos de la Invención, de acuerdo. Más rasgar el cielo, sí que lo tuvo, sí. Pues cosa que nos complica un poco la vida. O no. O no, porque nos acabamos de robar esto. Que cambia bastante la cosa. Nos vamos a descartar un Hervil Barbóreo. No he visto nuestra mano. Pero perdía. Ah, es que le quedan 8 vidas, claro. Si es que le hemos pegado un montón al principio. ¿Veis las salidas de Hervil Barbóreo? Y eso que lo hemos hecho de segundo turno del Hervil Barbóreo. Este turno iba a ser bestial. Porque hacíamos... Éramos ya letales. Ya pegábamos 8. Es que ya éramos letales. Pero íbamos a hacer... Si le quedasen las 20 vidas, daba igual. Porque hacíamos Brontodon. Le dábamos 2 más 0 a cada uno. O sea, pegaríamos de 8 y 5 de 13. Pegábamos de 13. Y luego sacrificábamos el Brontodon. Y además le rompíamos los fuegos de la Invención. O sea, fiesta. Una burrada. Madre mía. Mola muchísimo este mazo. Además es que es súper divertido, ¿no? Y ya lo habéis visto. Es que le quedaban ya solamente 8 vidas. Es que habíamos pegado mucho al principio. Y eso, imaginad. Si hubiésemos hecho el... El... Lo diré. El Hervil Barbóreo de primer turno. Habríamos hecho Cajera de segundo. Y ya la bestia buscada en el tercero con Fuegos de la Invención. Fuegos de la Invención cajera. O sea, Fuegos de la Invención bestia buscada en el tercer turno. Atacando con los tres. Y con más uno, más uno y vigilancia a todos, ¿no? ¿Veis? Otra mano de... Venga, va. Venga, va. El Hervil Barbóreo de primero. Cajera de segundo. Ceratops de tercero. Caballero de la Lama de cuarto turno. Yes. O sea, de momento vemos que es una IZ que no lleva compañero. Lo cual ya es raro. Es que a día de hoy un mazo que no lleve compañero ya es incluso extraño. Bueno, ¿han roto el juego los compañeros? Yo creo que no. Yo creo que lo han cambiado. Han cambiado el juego. Pero tampoco lo han roto. Vamos con la cajera. En la partida anterior hice primero bronzado en aplastador. ¿Es otra IZ? Sí, es una IZ. Vale, totalmente IZ, quiero decir. Ya me entendéis, ¿no? Pues... ¿Sabéis qué? Atacar. Si quiere perder su electrocumente detrás, supongo que es importante para una IZ. No ha bloqueado. Y para nosotros tampoco es tan importante este más uno, más uno y esta vigilancia. Pensad que más uno, más uno, ¿para qué? Si estos bichos ya son gigantes, ¿no? O sea, está guay tener el más uno, más uno. Vigilancia, ¿para qué? Si probablemente sea otro mazo de IZ, o sea, otro mazo de Fénix. Que esos bichos vuelan, aunque esto tiene alcance. Entonces, por eso, ¿qué más me da la vigilancia? Y no vamos a poder bloquear. Y la verdad es que sí podríamos bloquear con el Ceratops. Si le vamos a ganar la partida en dos ataques. Sin fuegos de la invención en esta partida, pero ya digo. Maná, Arribor Arborio, segunda tierra. Y luego cajera de segundo. Ceratops de tercero. Y ahora, caballola llama de cuarto. ¡Ey, Fénix! Lo ha jugado ya, ¿eh? Qué rápido. Anda. Y no ataca con el Fénix. Pega de cinco. Nos puede matar el Ceratops, pero me vale. Nos puede matar la cajera, pero me vale. Vamos a atacar con los tres a ver cómo decide bloquear. Además, él puede temer que yo tenga una chispa, ¿vale? Si hace doble block. Vale, interesante. Me vale. Le bajamos a ocho de vida, a ver si pierdo la cajera, pero fijaos quién viene ahora. Y no sé si descartarme las dos cartas. Esta seguro. Y el Angrius Esclada lo convierte en un 4-4 arroyo a esto. Vamos a descartarnos únicamente el Brontodon. No sé, hemos cambiado un Brontodon por una tierra. Pero aún así tenemos la opción de hacer adivinar, seis tierras para más adelante. Mira, Riel. Este se lleva Riel y Fénix. Seguramente el anterior no me fijé en el nombre. Yo creo que no es el mismo. Pega de cinco está Riel. No está mal. Pero solo aguanta tres. Y lo que os decía. Podemos hacer esto y meterle Prisa. Va a ser lo mejor, sí. Ceratops. Prisa. Atacamos con todo. Él no tiene ningún bloqueo. Bueno, realmente tiene que perder esa Riel. Perder el Electro-Mantetrasco para no perder la partida en este turno. Y nosotros solamente perdemos uno de los bichos. Y el oponente decide conceder. ¡Guau! A ver, es cierto que estamos jugando no rankeado, ¿vale? Y que estamos jugando contra mazos que no son tier 1. Bueno, en tier 1, si el de Fuegos era Invención de Keruga, sí que era tier 1. Y también lo hemos pasado por encima. Y eso que tenía Rasgar el Cielo, que no es lo habitual que lo normal es llamar Clarín. Pero aún así lo hemos matado. Igualmente, ¿no? Y luego los otros mazos contra los que hemos jugado son mazos Itheth Fénix. Que están fuera del metájuego. Y como podéis ver, no cuajan, ¿no? Y eso que nos ha hecho. Nos ha puesto en juego un Fénix en el tercer turno. No siempre le sale esa jugada. Es como su salida buena. Electromante de segundo y de tercer turno recuperar un Fénix del cementerio y jugarlo. Y aún así ha estado muy, muy lejos de tener alguna opción en esta partida. Así que nada, un mazo que es una pasada, es divertísimo. Os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo. Es con lo que estoy rankeando ahora. Y si juego algún torneo próximamente, como el torneo este gordo de Red Bull que han anunciado, con 75.000 dólares en premios, que es gratuito, os podéis inscribir. Buscadlo en Google, poned Red Bull Torneo Magic o Tournament. Ponedlo en inglés para que os encuentre Google en el enlace o lo que sea. Y bueno, pues eso, nada, una pasada de mazo. Me lo estoy pasando genial con él, divertidísimo, divertidísimo. Y no penséis que he tenido suerte, ¿no? Es que suele salir así, de una forma más o menos consistente, ¿no? Y sobrelleve bastante bien a los mulligans, porque con que tengas 3 o 4 cartas de valor ya es suficiente para ganar partidas, ¿no? Así que, bueno, un mazo recomendadísimo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!